hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a mi canal crypto play game donde constantemente estamos subiendo videos de juegos nft principalmente de airdrop de proyectos criptográficos a los cuales podemos sacarle una ganancia totalmente extra así que de plano quiero invitarlos a que se puedan suscribir a mi canal para que tenga al tanto de todos esos vídeos y de todos los proyectos que vamos a estar trayendo constantemente sin hablar mucho vamos con el vídeo de hoy bien les traigo un juego triple a muy parecido a lo que valoran llamado farcana pero vamos a analizar o vamos a ver un poco de qué trata este juego farcana es un shooter de héroes multi jugador en tercera persona impulsado por una economía web 3 el juego presenta una amplia gama de estrellas o también conocidos como personajes y cada una con habilidades y armas únicas farcana nació en 2079 como una iniciativa de investigación para estudiar los efectos de axelar que es una sustancia innovadora que tiene el potencial inusual de entrar en una relación simbiótica con cualquier portador de información complejo con el que entre en contacto ya sea código o adn en pocas palabras proporciona habilidades increíbles en el cuerpo humano sin embargo el proyecto pronto se convirtió en una competencia con héroes seleccionados que se sometieron al procedimiento de transformación axelar estos héroes seleccionados cada uno con sus habilidades forma un equipo de cuatro para competir entre sí en una serie de batallas las batallas tienen lugar en varios escenarios cada uno con su propio conjunto de desafíos y condiciones los concursantes deben usar sus habilidades y armas de fuego para superar en maniobras y astucia a sus oponentes y ganar un gran premio el campeonato se transmite en marte y la tierra lo que lo convierte en un evento galáctico el juego ofrece 24 personajes únicos cada uno con sus distintas habilidades y estilo de juego han renovado el sistema de roles clásico para crear una dinámica de equipo más profunda y táctica que recompensa el pensamiento estratégico y las victorias la mecánica de disparo de farcana está diseñada para brindar una experiencia metódica y satisfactoria cada arma en farcana ofrece una sensación única y modo de disparos alternativos que añaden profundidad al juego el equipo está compuesto por cuatro estrellas o personajes cada una con sus propios roles y habilidades y responsabilidades únicas el sistema de roles se basa en el trabajo en equipo con jugadores estratégicamente ubicados para maximizar la fuerza de sus habilidades hay cuatro tipos de armas las de acción caos táctico y anti objetivo farcana recompensa la dedicación y habilidad organizando torneos regulares con premios reales formar un equipo competir en el juego tener una estrategia y demostrar las habilidades de lucha para ganar los premios cuando salgamos victoriosos bien amigos habiendo introducido lo que es el juego de farcana que como pudieron ver es un excelente juego cuando nosotros nos vamos a su página web de plano de primero vamos a ver lo que es un aero y estén en un aero activo así que antes de analizar la página vamos a explicar un poco lo que está acá simplemente vamos a donde dice esta admisión nada y nos va a llevar a esta página que está acá el toque como pueden ver se llama para sí entonces para nosotros poder obtener estos toques o quedar en el aero y puedo llegar a obtener estos toques debemos realizar algunas misiones como tal que las misiones no las deja ver acá abajo primero debemos crearnos una cuenta así que simplemente le damos acá en completa emisión yo porque ya hice ésta es esta emisión está detallada faltan estado nada más pero aquí le damos en esta admisión y nos creamos una cuenta un correo y una contraseña tan simple como eso luego debemos tener una cuenta en vivid para los que no no tengo una cuenta en vivid para no dejar el link en la descripción y aquí simplemente vamos a dar en esta admisión crear la cuenta en vivid para los que no debemos crear la cuenta en vivid para los que no debemos mandar una captura o subir una captura de pantalla como ya no hemos creado la cuenta y enviarla debemos seguirlos en las redes sociales debemos también tener actividad en la red social en el sentido de que cuando activemos esta misión nosotros lo que debemos hacer es seguirlos en twitter debemos repostear un tweet de ellos y debemos comentar ese mismo tweet y esta misión que es la que me falta es simplemente descargar el juego, jugarlo y subir una captura de pantalla jugando obviamente, bueno yo estoy en la fase de descargarlo ya se esta descargando el juego por eso no lo he completado y esta ultima misión es referir a algunos amigos para que quieran probar este juego como tal de esta forma ya nosotros estaríamos entonces participando en el IDRO como tal de FARCANA volviendo a lo que es la página web dándole click a la X aquí vemos lo que es su página web acá nos viene hablando de que su token se llama FARC como ya lo explique anteriormente y debemos tener también una cuenta en OKEX Wallet que también se los voy a dejar en la descripción para que puedan crearse una cuenta por si no la tienen y es casi parecida a metamás porque creo creo que tienen también una extensión para los navegadores y obviamente tienen una aplicación para los que estén en teléfono claro cabe destacar que este juego es para PC ojo con eso, si este juego es para computadora aquí tenemos lo que es un pequeño videoclip de como es el juego aunque ya lo mostré en la introducción tenemos acá algunas características de lo que son los personajes como tal pero vamos a analizar eso mas a profundidad mas adelante tenemos lo que son sus redes sociales, youtube, instagram y discord en el juego como tal vamos a ver lo que es algunas características importantes del juego como vemos es de primera persona en 4 vs 4 tenemos diferentes tipos de personajes como son los de primera línea, los de táctica, los healer y los disruptor tenemos también cuatro tipos de armamento que son los de acción, los de caos, los de tácticos y los antiobjetivos ¿verdad? y tenemos también tres tipos de modos de juego lo que son los tácticos, los estratégicos y los arcades ¿verdad? así que va a ser un juego realmente espectacular ellos mencionan que van a hacer torneos regularmente ¿verdad? y bueno eso por acá por lo que es la página bueno quería mencionarle, quería traerle este juego para que puedan entonces descargarlo y puedan probarlo al igual que yo y podamos entonces farmear un poco de lo que es ese token FAR, valga la redundancia y este vamos a divertirnos bastante porque como les mencione es muy parecido a lo que es Valorant así que todas las personas que conozcan este juego de Valorant bueno, se van a sentir atraídas por este juego así que bueno voy a dejar el video hasta acá voy a seguir descargando el juego para probarlo luego y este divertirme ahí un rato espero que les haya gustado el video si fue así apoyenme con un like suscribanse al canal para que estén al tanto de los juegos y también comenten cualquier otro proyecto que ustedes quieran que investigue, que busque que lo trae cerca del canal bueno pues pueden comentarlo allá o cualquier pregunta que tengan acerca de Farcana pues también la pueden dejar recordarles también que los linux los voy a dejar en mi blog si? y este... puedan entonces acceder a ellos mediante el sin más nada que decirles me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!